Vamos a hablar sobre el Agility, por eso hemos venido a Adiestra, Perú. Estamos con Antonio Landeo, director de Adiestra, Perú. Cuéntanos Antonio, ¿qué es el Agility? Bueno, el Agility es un deporte con mascotas, ¿no? En el cual nosotros dirigimos a nuestras mascotas a través de una serie de obstáculos. ¿Qué pasa con los propietarios que tienen perritos hiperactivos y no saben qué hacer? ¿El Agility sirve para soltar un poquito las energías? Claro, definitivamente, como toda actividad física, el ejercicio de Agility como recreo, pues, le va a desgastar físicamente ese exceso de energías y de ansiedad que puede acumular dentro de la casa, ¿no? Hay unos numeritos que tienen todos los obstáculos, ¿qué significa eso? Claro, mira, lo que eso significa es el orden en que deben ser sorteados los obstáculos por la mascota, ¿no? Entonces, primero el guía tiene que entrar a pista sin su mascota para reconocer cuál es el orden de ejecución de los obstáculos de esta pista. Este es el salto de valla. Esto sirve, pues, para que el perro salte un obstáculo que es un palo, ¿no? Y, bueno, hay tres medidas dependiendo del tamaño del perro. Para los minis, la talla más baja, para los medianos, la intermedia, y la más alta para los perros larsos. Actualmente este perro está haciendo un calentamiento, ¿no?, a una altura mediana. ¿Esto es el salto de rueda? Exactamente. Este es, al igual que el otro, también permite aumentar la agilidad del perro. El perro es saltar a través de un agujero, y para eso también el perro necesita mucha precisión para calcular su salto, ¿no? Como hemos visto, el agility es un deporte muy dinámico, de mucha velocidad, y este es un obstáculo que nos pone a prueba al perro la obediencia ante tanta velocidad, ¿no? Pues, tiene que quedarse quieto cinco segundos. Y este es el túnel colapsado. Exactamente. Este es el túnel que aumenta la seguridad de la mascota, porque le permite al perro superar el miedo a lo desconocido, porque el perro no sabe qué es lo que hay a través de esa lona. Y llegamos a la pasarela. Exactamente. Este es uno de los obstáculos de zonas de contacto en la subida y en la bajada. El perro debe de pisar tanto al inicio como al final del obstáculo. Y llegamos a la rampa A. Exacto. Esta rampa A, al igual que la anterior, es un obstáculo con zonas de contacto. Tanto al comienzo como al final, el perro debe de pisar con unas zonas de contacto que están pintadas con los colores respectivos, ¿no? Y el eslalo. Exactamente. Este es un obstáculo en el cual el perro tiene que zigzaguear a través de doce palos y pues eso beneficia en su agilidad, ¿no? Y flexibilidad. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Hemos aprendido muchísimo sobre la agility. Agradecemos a nuestros amigos de Mi Mascot y nos vemos hasta el próximo Entre Patas. Y cualquier raza es buena para entrenarse. Cualquier edad, cualquier raza, comienzan desde los seis meses de edad hasta olvidarle. O sea, puedes tener un perro mayor y incluso para mí entrenar. Sí. ¡Genial! Y vos me quedas un término lejero. ¡Muy bien!